Trenquelanque es una plaza muy linda, generalmente se organiza algún evento. Justamente fue el cumpleaños del que está en la cancha de Beto y bueno, es como un festejo de cumpleaños. Agradecido por la invitación y por tenerme en cuenta también para volver a jugar acá a Trenquelanque. Bueno, un 2023 de muchos desafíos, viajando todos los fines de semana por diferentes lugares del país. Haciendo lo que hacemos acá en Trenquelanque, lo hacemos en muchos lugares, todos los fines de semana. Y bueno, con competencias nacionales e internacionales yo personalmente no tengo, por otras cuestiones. Me voy ahora a Perú mañana como entrenador de la selección de Bolivia. Y bueno, seguir entrenando y seguir metiéndole para los próximos objetivos. Me tocó, por decisión del técnico, de no convocarme a la selección este año, que estaban los Panamericanos. Decidí jugar por otro país, me dieron el pase y después no me dejaron participar. Por decisiones que uno nunca, viste, por ahí entiende. Y bueno, entonces tuve la posibilidad de ir de entrenador para el seleccionado de Bolivia, cuando iba a jugar. Después los Panamericanos voy a jugar para Bolivia, voy a jugar en la selección de Bolivia. Pero bueno, ahora voy de entrenador para los chicos que van a ir a representar en los Panamericanos para tratar de agarrar una plaza para ir a Chile. Mirá, Bolivia en paleta no, en Bolivia no hay, no se juega mucho a la paleta, no hay muchas canchas. Juegan al raquetbol, que no es tan parecido, se juega con raqueta. Y los chicos que van a jugar para Bolivia son de salta nacionalizados para Bolivia. Y bueno, vamos a ir con toda la expectativa. Sé que es muy difícil, pero con mucha fe para lograr el objetivo que es la clasificación de los Panamericanos. ¡Gracias!